¡Defadelo! Donde las preguntas cobran vuelo. Suyay, ¿ya sabés qué vas a seguir? Hoy vinieron a dar una charla y quedé más perdido que antes. Todavía no. Estoy entre periodismo o algo con la tecnología. El que vino a orientarnos, o mejor dicho, a desorientarnos, repetía ¡La escuela nos prepara para el futuro! Pero... ¿hay futuro? Mejor pensar que sí, ¿no? ¿No viste todo lo que está pasando? Inundaciones, terremotos, incendios... El mundo está sacado. La naturaleza descontrolada. Los descontrolados somos nosotros. Estamos en la era del Antropoceno. ¿Y eso? ¿De qué se trata? Antropoceno. La incidencia del ser humano sobre el ambiente es tan fuerte que tiene la potencia de una fuerza geológica. Para mí la clave está en bajarle un cambio al desarrollo científico, tecnológico y productivo. La idea de progreso tiene su contracara. Habría que volver a una vida más simple y sencilla. Lo que pasa es que si el ser humano impone medios artificiales que intenta modificar las leyes naturales sin respetarlas... ¿Leyes naturales? La fuerza natural va a terminar respondiendo por instinto. Ahora, hay quienes creen que potenciando el desarrollo se van a resolver los problemas de la humanidad. Las grandes empresas y corporaciones tienen responsabilidad. Es lo que algunos autores llaman capitaloceno. Para no responsabilizar a toda la humanidad del colapso, sino al sistema capitalista específicamente. ¿Y vos qué pensás? Yo creo que el secreto está en el equilibrio. Lo malo son los extremos. Obvio que hay que hacer algo ya. Es responsabilidad nuestra garantizar un mundo para las especies y las futuras generaciones. Insisto, y no solo nuestra. Las grandes empresas y corporaciones tienen gran responsabilidad. ¿El capital océano? No sé, ¿estaremos en el fin del mundo? O en el fin de un mundo. Está en nosotros construir la historia. ¿Cómo estamos al día de hoy en materia de ambiente? Agotamiento de recursos naturales. Extinción de especies. Calentamiento global. Acumulación de basura. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos encerrados para no contaminar? Es tan importante rever nuestra conducta individual como participar activamente en la defensa del respeto y cuidado del ambiente. ¿Cuándo la naturaleza pasó a ser considerada un recurso económico? Es importante diferenciar adaptación y explotación. ¿Cómo puedo yo aportar al cuidado del medio ambiente? Ahorrar energía y agua. Ahorrar energía y agua. Reciclar la basura. Reutilizar materiales. Emplear la ciencia a favor para crear métodos no contaminantes en las industrias y en los medios de transporte. Respetar los ecosistemas. No talar. No construir sobre espacios naturales que los animales habitan. Parece que hoy tenemos un empate. Yo me pregunto si la raza humana es dañita para el planeta. Quizás el primer paso para revertir los desastres ambientales es dejar de pensarnos como ajenos a aquello que llamamos naturaleza y empezar a pensarnos como parte de ella. Destruyendo el planeta destruimos nuestras mismas condiciones de existencia y de futuro. ¿Y cómo es sentirse parte? Como un dedo es parte de la mano. Se lastima un dedo, se lastima la mano. Y todo esto por no saber qué voy a hacer cuando termine el cole. Y ya saben, cuando tienen algún interrogante, ¡dejen que cobre vuelo!